Nuestro llamado Frente a Frente Frente a Frente a Frente Algo quieres hablar Y he visto en tus ojos Llorar de sentimiento Y ya estoy comprendiendo Tu extraño mirar Pero tú Que no te atreves O tienes miedo de amar No lo sé Tal vez Es que no quieres A mi vida lastimar Eso puede ser Pero yo, mi amor Me lleno de todo Tan solo de pensar Que quieres terminar Pero no No necesito Que me des una razón Fíjate Que no No Tan solo vete Y no me digas ¿Dónde estás? Por favor Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez Mucho más Porque hay amor Si te vuelvo Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez Mucho más ¡Ey! Pero no No necesito Que me des una razón Por favor Fíjate Yo te vuelvo a querer Y tal vez Mucho más Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez Mucho más Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez Mucho más Justo más Buscitos Tенных Y tal vez Vez Y tal vez Ya Dios ¡Gracias!